¿Qué impresión te deja esto ya de entrada? O sea, el tipo declara ya que le pagaron cuatro palos verdes de Coima al gobierno de Néstor y de alguna de Cristina en realidad. ¿Qué sensación, qué te produce de escuchar y ver todo esto? Bueno, esto se sabía, ¿no? Ya cuando se sabía que había entrado al programa de Estados Unidos de arrepentido, se sabía que iba a más todas las cosas con todos otros países y que empezaron a caer. Así que me parece que esto, como llega a la etapa del juicio, se empiezan a publicitar todas las noticias, ¿no? Incluso hablan de... ya nombró a tres dirigentes de tres países suramericanos. No, nombró a toda la comisión directiva la Comebol. La Comebol, sí, la Comebol. Lo que va a venir, entonces digo, ¿hasta dónde tenemos que seguir bancando? Hay otro negocio muy grande que nunca salió a la luz y que es el de la publicidad. Ahora, que es diez veces el de fútbol para todos. Todo lo que se armó detrás de la publicidad en negro, que era plata que no llegaba a los clubes, ¿no? Pero un detalle. Todo atrás del negocio del fútbol. Ahora, Julio, perdón, ¿no? Ahora, y vos sumale a esto, la mafia de la Comebol, que murió todo un equipo de fútbol, de Chapecoense, que los hacían contratar a esa empresa trucha, era un negocio de la Comebol, esa empresa. No, voy a sumar otra cosa. Tienes razón. Piumato, Piumato, es un tipo que hace mucho por causas sociales, y yo esto lo digo y lo cuento públicamente. Julio va mucho a San Francisco, Córdoba, y trata de ayudar a una fundación de Juan Pablo Francia, que es un ex jugador de fútbol de Esportivo de Olverano. Bueno, ahí está. Te manda la camiseta. No, no, dame la camiseta. De la fundación. Esta es la camiseta de la fundación. Sí. ¿Saben por qué? Yo le voy a donar unos juegos de camiseta a Francia, ¿no? Este chico, Francia, fue un jugador de fútbol profesional extraordinario, que puso una fundación para hacer jugar a los pibes, a los que no tienen, les da pelotas, les da camisetas, y los ayuda. ¿Saben por qué tiene que aparecer un tipo como Francia, en este caso una zona rica, como es la zona gringa de San Francisco? ¿Por qué tiene que ayudarlo a Francia? ¿Por qué estos asquerosos se comieron la guita que debería ir para esos pibes? Entonces, tiene que aparecer un pibe como Francia, Julio dándole una mano, todo el tiempo me llama, Julio, ¿cuándo donamos la camiseta? Ayúdame con... Porque sos, de verdad, Julio, tenés un corazón enorme para estas cosas sociales. Esto también explica cómo está el fútbol. ¿Por qué el pibito Ortega se murió pegando la cabeza contra un paredón porque no había para las colchonetas? Se robaron todo, Waldo. Vos venís del fútbol. Se chorearon todo. Te digo una más. Nombre, nuevo nombre al predio de AFA. ¿Y vos cuál por ejemplo sale? Primera tendencia en la Argentina. El que valorizó a la selección argentina, que cobraba muy poco por amistosos, Guillermo Tofoni, que exponenció casi 10 veces el valor de la selección en los partidos internacionales amistosos, fue dejado de lado por este... Cuando vieron que también ese era un negocio considerable, porque la cotización de la selección argentina creció exponencialmente, lo corrieron, lo invitaron, digamos, y creo que le dejaron a un amistoso local. ¿Sabés cómo se llama el estadio de Quilmes? José Luis Meisner. Claro. Otro corrupto, otro zorro. ¿Ibas a decir algo, Julio? No, no, de esto iba a decir lo que dice que ahora cambió, que le mintieron, pero en realidad era claro la cuestión, porque era inentendible que le haya pedido un arma cuando él tenía un igual para defender a las hijas, cuando todo el mundo sabía que rodeaba a Nisman, que él había vuelto de un viaje, había interrumpido el viaje donde, de los 15 años de su hija mayor, para presentar la denuncia, porque lo iba, Gil Carbó lo iba a sacar de la UFI PAMI, de la UFI, perdón, AMIA, y como lo habían sacado de la UFI Alcesa a Marijuán unos días antes, entonces vuelve para hacer eso, después se queda unos días más cuando lo cita a diputados, y no se volvía inmediatamente, porque su hija, sus dos hijas con su ex mujer lo estaban esperando para terminar el viaje, entonces era todo sabido. Evidentemente era el único hilo contradictorio, pero yo ahora que volvió todo el tema de Nisman hace unos meses, y que volvieron a pasar, yo les recomendaría que vieran la primera conferencia de prensa que va a dar la con Marcino, y vean la expresión, yo la vi hace un mes y medio, dos meses, para mí es muy gráfico la forma en que él, en ese momento, en ese momento, afronta y cómo se maneja en esa conferencia. De alguna manera hoy intenta sostener ese relato, ¿no? La muerte, el asesinato de Nisman, porque sabía para qué iba a ser utilizado. Habla de crimen planificado. Se llama, por eso se llama el arma amiga. Se llama, criminalmente se llama el arma amiga. ¿Quién pone el arma que va a ser usada para...? Con este mismo relato que hoy repite, llegó a que el fiscal lo considere el partícipe necesario de un homicidio con un crimen planificado. Con lo cual, la situación procesal de la con Marcino, es muy probable que siga de la misma manera o empeore.